Crímenes imperfectos, ricos y famosos, misterio en las montañas. 19 de agosto de 1990. La oficina del sheriff del condado de Tulare recibe una llamada urgente. Han disparado a dos personas en el dormitorio de un selecto refugio en Camp Nelson, California, en pleno bosque nacional de secuellas. Se me dio el nombre de Rudy Manuel como víctima de disparos. También había una mujer, identificada como Bonnie Hood, que supuestamente había fallecido. Los investigadores del sheriff son enviados de inmediato al refugio. Nos dirigimos hacia la casa. Había personal de emergencia todavía allí. El ayudante del sheriff, residente local, estaba aún allí. Y después me reuní con inspectores de nuestra unidad. En el dormitorio, el sangriento escenario de un crimen. Bonnie Hood había sido declarada muerta. La otra víctima, Rudy Manuel, había sido llevado con urgencia al hospital con una grave herida de bala en la cabeza. Bonnie Hood yacía aún sobre la cama. Al parecer había sufrido heridas de bala. También había sangre adicional sobre un lado de la cama y en la zona del suelo a la que fue a parar el superviviente. Los investigadores se enteran de que Rudy Manuel es el vigilante del refugio. Bonnie Hood, una mujer acomodada de Newport Beach, es la propietaria del histórico y popular centro turístico. Fuera del refugio, los inspectores encuentran su primera pista. Había un rastro de pisadas que se localizó en el exterior de la residencia de Bonnie Hood, donde tuvo lugar el tiroteo. Los investigadores peinan la propiedad en busca de un posible móvil. Primero comprobamos, ¿había sido un robo que se había torcido? ¿Había sido un robo interrumpido? ¿O él estaba ya dentro de la casa cuando llegaron esas personas? Pero el escenario no sustenta esa teoría. Al revisar la casa detenidamente, vimos que había objetos que normalmente se habrían llevado y no lo habían hecho. Estaban aún allí. De modo que nos pareció que alguien entró allí para disparar y marcharse. En la tranquila población de Camp Nelson, repentinamente hubo un misterioso asesinato que resolver. Los inspectores estaban seguros de que tenían entre manos algo más importante que un simple robo. Alguien quiso ver a Bonnie Hood muerta. Los inspectores empezaron a interrogar a los empleados del refugio y a los habitantes del pueblo. Empezamos a obtener diversas respuestas acerca de un individuo que había estado arriba, en el pueblo, en Camp Nelson. Alguien que no era de la zona. Y las descripciones eran todas similares. Básicamente el mismo peso y el mismo color de pelo. Le describieron como un hombre de mediana edad, con el pelo rojizo y una bandana. Enseguida la gente recuerda que había habido aquí un extraño, que había subido el fin de semana anterior y que después había vuelto a subir. Y por eso ese extraño despertó una gran curiosidad. Algunas personas sacaron el tema de que habían mantenido una conversación con ese individuo. Algunos de los datos eran que comentó que había nacido en Montana. Sin embargo, recientemente se había trasladado a la zona de Fontana, en California. Horas antes del asesinato, el misterioso hombre fue visto bebiendo en el bar del refugio. Aquí suelen venir extraños. Y no fue desagradable ni nada parecido. Ni se pasó de la raya en ningún sentido. Solo estuvo bebiendo cerveza. Estaba solo, cosa que tampoco es tan fuera de lo común, así que nada me llamó la atención. Al buscar huellas dactilares como prueba, los inspectores reúnen botellas de cerveza de la noche anterior. Había muchas botellas. No obstante, nos las llevamos todas y las enviamos al laboratorio del Departamento de Justicia. Mientras Rudy Manuel se aferra a la vida en el hospital, los investigadores pronto conocen que ambas víctimas tenían su cuota de enemigos. Rudy, miembro de la tribu india del río Tuli, tenía un buen historial de conflictos. Su nombre no era nuevo para mí, ni para los cuerpos de seguridad. Su nombre había aparecido numerosas veces en el pasado como sospechoso de robos en toda la reserva. En la reserva y fuera de ella. En el breve tiempo que llevaba como dueña del refugio, Bonnie Hood había chocado a menudo con los intereses económicos locales. Sé que tenía problemas con los leñadores que explotaban la montaña a gran escala. Tenía expedientes de todos los que había allá arriba porque estaba siendo amenazada. Creo que se enemistó con mucha gente porque ellos opinaban que aquello no era asunto suyo, que no gustaba y no sentaba bien a la gente. Era su medio de vida. Los inspectores supieron que la vida personal de Bonnie también irritaba a más de uno. En las horas subsiguientes a nuestra llegada recibimos un torrente de información respecto a la relación que la gente había visto entre Bonnie y Rudy. Durante tres años, Bonnie Hood dividió su tiempo entre el refugio y su residencia principal en el elegante enclave a orillas del mar de Newport Beach. Pasaba los fines de semana en la costa con su marido y sus hijos y después volvía a subirse al Mercedes para conducir cinco horas hasta Camp Nelson. En casa, los amigos la consideraban una devota esposa y madre. Pero arriba en el norte, los rumores se desataban. Me di cuenta de que había personas a las que les chocaba su intimidad o la relación que ella había establecido con Rudy y Manuel, dada la reputación de este. Existían ciertos rencores entre los habitantes del pueblo y la gente de la reserva. Y eso hizo que la gente señalara más con el dedo, susurrara y cotilleara. Con tantos enemigos, pero ningún móvil claro, los investigadores están desconcertados. La resolución del caso puede depender del único testigo ocular, Rudy y Manuel, que continúa en estado crítico. No sabían quién había sido la víctima señalada y quién. Fue un caso de alta repercusión. Fue un suceso importante para la población. Esta no es de las comunidades en las que suelen producirse muchos crímenes violentos. Querían saber quién lo había hecho. Un asesinato premeditado en medio de toda aquella naturaleza y serenidad. Qué irónico. Antes de resolverse, esta historia tendría más giros y vueltas que la tortuosa carretera de montaña que conduce a Cam Nelson. La noticia del asesinato de Bonnie Hood conmociona a toda la comunidad de la población de montaña de Cam Nelson. En su casa de Newport Beach, la familia está destrozada. Recibimos una llamada telefónica aquella mañana. Dos minutos después entró mi padre. Hasta entonces, nunca había visto llorar a mi padre. Tuve la pesadilla. De que le habían disparado. Y que estaba muerta. Recuerdo que me desperté de esa pesadilla y oí a mi padre y a mi hermana llorar. Todos se preguntan quién pudo haber traído semejante terror a la pequeña y tranquila población. ¿Y por qué? Había un buen número de teorías. Podía haber sido un trapicheo de drogas o un robo. Y hay otras posibilidades que explicaría lo que sucedió en esa habitación. Durante las primeras 24 horas no supimos lo que había pasado. Fue la primera vez en 35 años que cerraba la casa. Ese lugar que considerábamos un oasis había sido violado. De repente se producía esa enorme brecha en el medio. Nadie sabía qué pensar de aquello. Nadie sabía cuál era la historia. Y por supuesto, todos tenían una teoría. Entonces, los inspectores tuvieron un tremendo golpe de suerte. Rudy Manuel se recupera milagrosamente, a pesar de tener una bala alojada en el cerebro. Lo recuerda todo acerca del ataque. Y relata a los inspectores que él y Bonnie habían cerrado el refugio alrededor de las 3 de la madrugada. Poco después, un intruso armado irrumpió en la habitación por la puerta. Bonnie dijo, ¿Quién es usted? ¿Sabe qué quiere? Y él dice, te conozco, zorra. Y Rudy fue hacia él. Y él le disparó primero a Rudy, que recibió un disparo en medio de la frente. El tirador después disparó a Bonnie una sola vez en la sien y desapareció. No puedo imaginar qué pensaría la gente de Newport Beach al enterarse de que Bonnie fue hallada en su dormitorio con el vigilante. Fue un impactante final para la chica de oro del condado de Orange. Cuando entraba en una habitación, la iluminaba. Recuerdo que en el funeral de mi madre, el hombre que habló dijo que describir a Bonnie Hood era como describir un arco iris a una persona ciega. Según la familia y los amigos, la bella Bonnie había sido siempre el centro de atención. En la Universidad Estatal de San José, su magnética personalidad atrajo a un compañero de primer curso llamado James Newman Hood. Hijo de un alto ejecutivo de General Electric, el joven Hood era tan ambicioso en la vida como lo era con las mujeres. Pero Bonnie era distinta. Y cuando el nadador estrella de la hermandad, Tau Omega, se juntó con la joven y guapa hermana de Delta Gamma, saltaron chispas. Estaban claramente enamorados. Y para todos los que les conocíamos, era evidente que mantenían una relación que iba a continuar. Después de la universidad, la pareja tuvo un punto de partida aventurero. Jim aceptó un empleo civil en Vietnam y Bonnie trabajaba como azafata en vuelos militares. Antes de uno de sus vuelos, mi madre se vacunó contra el tifus y tuvo una reacción alérgica a la inyección. Quedó paralizada del cuello para abajo. Mi padre voló hasta aquí desde Vancouver y le dijo, Bonnie, cuando puedas caminar 10 metros me casaré contigo, pero tienes que caminar 10 metros. Cuando logró caminar 10 metros, voló hasta Canadá y le dijo a mi padre, Creías que no te había oído, pero te oí. A finales de los 60, la pareja se casó y creó una familia en la exclusiva comunidad de Newport Beach, junto al mar. Newport Beach no era mucho más a lo que es hoy. Preparábamos un picnic y nos íbamos a la playa de Big Corona, incendíamos una hoguera e íbamos en barca. En los años 80, los Hood invirtieron en el frenesí inmobiliario del condado de Orange, y pronto la familia empezó a volar alto. Bonnie tuvo un éxito inmediato con el marketing, mientras que Jim desarrolló complejos comerciales que rápidamente le hicieron millonario. Es un vendedor fantástico, tiene una tremenda personalidad, y no había ninguna razón para que no triunfara. Ella siempre fue emprendedora. Y era igual que Jim. Creo que eso fue lo que hizo de ellos una gran pareja. Juntos tenían una extraordinaria sinergia. Las cosas estaban despegando. Había una relajada atmósfera de prosperidad en el aire, y creo que existía una sensación de camaradería y una impresión de estar casi en una época dorada. El clima era estupendo, los barcos, la bahía, las colinas, las grandes casas... Es una existencia embriagadora. Pero con el tiempo, Bonnie llegó a cansarse del elegante tren de vida de Newport Beach. Abajo en Newport, ella no era feliz, porque la gente es un poco falsa. Están pendientes de sus acciones y de ir de casa en casa. Y mi madre no quería eso. Quería la paz y la tranquilidad de Cam Nelson. La montaña siempre había ocupado un lugar especial en el corazón de Bonnie. Cuando era pequeña, su padre llevaba a la familia en verano de vacaciones a Cam Nelson. Mi madre creció acampando allí, y decidió compartir esa alegría con nosotros, llevándonos allí de camping cuando éramos pequeños. Cuando Bonnie supo que el refugio estaba en venta, no dudó ante la oportunidad de adoptar una nueva profesión y una nueva forma de vida. Empezó casi como una broma. Sí, compraremos Cam Nelson. Después, mis padres hablaron y resultó ser algo posible para ellos, y tomaron la decisión. En 1987, Bonnie y Jim pasaron a ser los nuevos propietarios del refugio de Cam Nelson. Un histórico complejo de piedra y madera que incluía un hotel de 10 habitaciones, un bar y un restaurante, rodeados por 16 hectáreas de exuberante pasto para los caballos y un espectacular paisaje. Bonnie tenía grandes planes para el rústico complejo. Gastó mucho dinero arreglando las habitaciones, y gastó mucho dinero restaurando el refugio. Supongo que lo más importante fue que volvió a darle vida. Ella fue la que volvió a poner a Cam Nelson en el mapa. Mi madre siempre había soñado con tener un rancho, y mi padre siempre quiso ayudarla a hacer realidad ese sueño. Un sitio en el que pudiera tener sus caballos y grandes espacios abiertos. Y el refugio fue la clave para ello. Fue definitivamente un esfuerzo familiar. Compramos un tractor. Mi madre conducía literalmente un camión refrigerador. Mi padre ayudó a reparar el tejado, y todos echamos una mano. En lugar de trasladar a la familia, los Hood decidieron probar algún nuevo. Un matrimonio de lanzadera. Los fines de semana ella viajaría del refugio a Newport Beach y viceversa. Y durante la semana ayudaría a los niños con los deberes vía teléfono y fax. No era solo que mi madre estuviera en Cam Nelson y dejara a los hijos y al marido en casa. No era para nada así. Alternábamos los fines de semana. Uno íbamos nosotros allí arriba, y el siguiente bajaba ella. Mientras Bonnie vivía el sueño de su infancia, Jim se iba de vacaciones exóticas, de trekking por el Amazonas, o a correr delante de los toros en Pamplona. Corrían rumores de que el matrimonio tenía dificultades. Nos enteramos de que las relaciones entre Bonnie y su marido Jim eran muy tensas. Se habían gastado mucho dinero en el refugio. Recuerdo que Jim tenía dificultades económicas con unas inversiones comerciales que tenía. El negocio inmobiliario en el sur de California se volvió inestable y ya no iba a la alza. Los investigadores dedujeron que con los reveses en los negocios de Jim, el proyecto soñado de Bonnie se convirtió en una fuente de tensiones. Cam Nelson era un pozo sin fondo. Habían pagado 750.000 dólares por él y la restauración estaba costando mucho más. Todo era una sangría de dinero y no había nada que lo compensara. Parecía que la época dorada de los Hood había llegado a su fin. Igual al parecer que su imperecedera devoción. Creo que cuanto más estaba ella allí arriba, menos sentía que tenía cosas en común con él y mayor era su firmeza con respecto a lo que hacía. Y cuanto más tiempo pasaba él separado de ella, más deseaba dedicarse a lo suyo. Y creo que las rendijas, que quizá estaban escondidas, pasaron a ser fisuras en su relación. Se habló de divorcio. Él estaba molesto porque ella derrochaba dinero en el refugio. Y después estaba la relación que había entablado con Rudy. Entonces empezamos a plantearnos, ¿qué está pasando aquí realmente? ¿Quién tiene un móvil para hacer esto? Ahondando más, descubren que el seguro de vida de Bonnie asciende a la bonita cifra de 3 millones de dólares. Si ella muere por lo que se percibe como un asesinato cometido por otra persona, él no va a perder la mitad de sus posesiones por culpa de un divorcio. Él va a ser el beneficiario del seguro de vida. Y así todos sus problemas se resuelven. Su problema desaparece y recibe el dinero. ¿Problemas económicos? ¿Un matrimonio inestable? ¿Pólizas de seguros por valor de millones? No cabe duda de que la policía va a ir derechita al marido. Pero unir los puntos en este misterioso asesinato resultará más difícil de lo que cabía esperar. Semanas después del asesinato de Bonnie Hood, Jim Hood y su esposa muerta se convierten en el blanco de un fernesí por parte de los medios. Para ellos es muy fácil especular cuando ella ya no está. Los periódicos lentamente habían ido eliminando la palabra presuntamente de sus párrafos y de repente pasó a ser simplemente un hecho. Ellos dicen que las habladurías sobre aventuras y problemas financieros están totalmente infundadas. La gente del pueblo se equivocaba totalmente con respecto a la amistad de mi madre y Rudy. Era solo eso, una amistad. Mi padre, justo antes de morir mi madre, me había comprado un coche al contado. Nunca había tenido problemas económicos. Así que, ¿por qué iba a necesitar el dinero del seguro? Vendía regularmente propiedades de un millón de dólares y tenía varios millones propios en bienes. A mí me pareció ridículo. Familia y amigos aseguraban que los problemas de Bonnie no estaban en casa, sino arriba, en Camp Nelson. Semanas antes del crimen, la tensión con los lugareños había aumentado. Ella me dijo que la habían amenazado, que le habían roto el parabrisas y, básicamente, habían amenazado con matarla, y que un día había subido a las montañas con su caballo y había encontrado una plantación de droga que la gente de allí arriba poseía y trabajaba. Tenía mucha información, muchas cosas en Camp Nelson, en un archivador de allí que desapareció. Nadie sabe a dónde fue a parar. Entre tanto, los investigadores están cada vez más cerca de encontrar a la persona que entró en el dormitorio de Bonnie aquella noche. Han llegado los resultados de las botellas de cerveza recogidas en el refugio. Y una sola huella dactilar apunta a un sospechoso. Una de las identificaciones que se efectuaron fue la de un hombre llamado Bruce Bicham, cuyas señas actuales eran de Fontana, California. Y al estudiarle más a fondo, se vio que además tenía antecedentes policiales fuera del estado de Montana. Y esos fragmentos de información fueron lo que realmente nos animaron y nos hicieron pensar que habíamos encontrado algo. Cuando los inspectores interrogan a Bicham, admite que visitó Camp Nelson dos fines de semana seguidos para descansar y distraerse. A la policía esa historia le resulta difícil de tragar. Bruce Bicham no vivía bien. La zona de Fontana en la que habitaba estaba muy por debajo de la media. Según recuerdo, vivía en una caravana muy descuidada. No era de esperar que alguien así se gastara dinero recorriendo la distancia que había hasta Camp Nelson para pasar el fin de semana. No tenía ningún sentido. Hasta que, cuando se le pregunta acerca de su empleo, Bruce Bicham revela una alarmante noticia. Él nos informó de quién era su patrón. Y resultó ser el marido de Bonnie, James Hood. Nos pareció muy interesante y casi que demasiada casualidad. De repente, el panorama cambió completamente porque ya no se trataba de un extraño que había estado allí arriba por azar, sino que era un extraño al que pudieron relacionar directamente con el marido. Jim Hood era un aristocrático socio de club de golf con blazer azul. Y Bruce Bicham era un palurdo con antecedentes. Para los investigadores, el mayor desafío hasta el momento era vincular a aquella extraña pareja. En Camp Nelson, la policía muestra a Rudy Manuel una serie de fotos y este identifica sin dudar la fotografía de Bruce Bicham como el hombre que le disparó. Los inspectores también encuentran a dos testigos en la cercana Porterville que dicen que Bicham estuvo exhibiendo su arma el fin de semana del crimen. Además, la huella de pisada encontrada en el exterior del escenario del crimen coincide con una marca concreta de zapatilla deportiva. Y los investigadores consiguieron incluso encontrar recibos que demostraban que Bruce Bicham había adquirido y poseía ese tipo de calzado. Dos meses después del tiroteo, Bruce Bicham es acusado de haber asesinado a Bonnie Hood. Pero los investigadores no creen que actuara solo. Nos sentíamos muy cómodos porque íbamos por el buen camino. Sabiendo que el señor Bicham trabajaba para el señor Hood, nuestra atención se centró también en el señor Hood como posible cómplice en ese asesinato. Para Jim Hood, había abundancia de motivos. Estaban los problemas financieros, estaba el dinero que Bonnie estaba gastando en Camp Nelson, estaba el seguro de vida de Bonnie que resolvería sus problemas en los negocios y estaban los celos como móvil, dos motivos clásicos para asesinar. Pero Hood tiene sus defensores. Jamás hubo ningún signo de que mis padres tuvieran problemas en su matrimonio, nunca. ¿Y dónde están las pruebas? Muéstrenmelas, por favor. Estoy el 2782% seguro de que ella jamás tuvo una aventura con nadie. Sé que Jim nunca la tuvo. Y en cuanto a la economía, no creo que hubiera problemas financieros de ningún tipo. Era un hombre que construía edificios de 8 millones de dólares. No necesitaba un seguro de vida de 400.000 dólares. Cuando el juicio se aproxima, los investigadores intentan, sin éxito, hacer hablar a Bicham. No implicó a su jefe en nada de aquello. Incluso cuando le arrestamos y fue acusado, siguió sin soltar prenda. Y nuestra idea era... Le llevamos a juicio por el asesinato, por el tiroteo, y una vez sea condenado, va a empezar a pedir un trato previo a la sentencia y va a delatar a James Hood. Sin tener pruebas que vincularan a James Hood con Bruce Bicham, la acusación se enfrenta a un enorme desafío. Deben tratar de convencer al jurado de que el asesinato fue un robo que se frustró. La verdadera historia no salía a la luz. No lo haría hasta que hubimos condenado a Bruce Bicham. Y estábamos ansiosos porque aquello culminara, llegara a su fin y fuera declarado culpable para seguir adelante con el caso. Y estábamos preparados y dispuestos a hacerlo. Pero la teoría no se sostuvo en el tribunal. La teoría de la acusación sobre el caso que implicaba a Bruce Bicham no tenía sentido sin Jim Hood. No iba a funcionar. Era demasiado aleatoria. Después comienzan a surgir otros problemas. El testigo estrella era Rudy Manuel. Y en estas cosas, uno no escoge sus cartas. Tiene que jugar con las cartas que le han repartido. Y Rudy Manuel tenía una extensa lista de antecedentes criminales. Si logras pintar a las víctimas como personas poco agradables, aunque parezca que esa persona ha cometido el crimen, si a los miembros del jurado no les gustan las víctimas, es posible que encuentren duda razonable allí donde no existe duda razonable. Cuando el jurado regresa, declara a Bruce Bicham no culpable. Cuando éste sale del Palacio de Justicia como un hombre libre, los investigadores son conscientes de que la verdad sobre lo que sucedió aquella noche quizá no salga nunca a la luz. Creo que una vez Bicham fue absuelto. Prácticamente no había ninguna posibilidad de que la policía pudiera atrapar a Jim Hood. Fue frustrante, ¿sabe? Porque estábamos equipados y preparados para ir de nuevo al sur de California. Porque sabíamos que una vez se hubiese condenado a Bruce, hablaría. La absolución de Bruce parecía eliminar cualquier posibilidad que hubieran tenido los investigadores de obtener justicia para Bonnie. Pero cuando lanzas un boomerang, vuelve. Y este caso estaba a punto de completar el círculo. La absolución de Bruce Bicham en el juicio por el asesinato de Bonnie Hood fue un tremendo golpe para los investigadores. Cuando pierdes un caso en el tribunal, cuando el acusado es absuelto y tú sabes que le tienes y esa persona es culpable pero vuelve el jurado con su decisión, llevas eso encima mucho tiempo. Jim Hood regresa a Newport Beach para criar a sus hijos pero el estigma le acosa. Ignorábamos totalmente los rumores que aparecían en los periódicos. Mi padre era increíble no se desmoronaba nunca estaba de mal humor era siempre positivo y estaba al 100% a nuestro lado. Lo notaba en mis amigos en todo lo que me rodeaba de repente yo era el malo era el criminal solo porque en el periódico decían cosas malas de mi padre pero con el único que no me sentía así era con mi padre. Parecía que la familia Hood estaba dejando el pasado atrás y pasando página en sus vidas. 911 emergencias Intento localizar al agente Brown de la oficina del sheriff. ¿Qué agente? Brown ¿Es por una emergencia? Sí, solo quiero estar seguro de que no hay nadie más ahí fuera. Pocos meses después del juicio por el asesinato de Bonnie la oficina del sheriff del condado de San Bernardino recibe una llamada urgente desde el complejo comercial de Mission Plaza situado en Fontana el despacho de James Hood. ¿Cuál es la emergencia? ¿Perdón? Ha intentado matarme y le he disparado. En el suelo muerto con el cuerpo acribillado a balazos y un arma en la mano está Bruce Bicham. Está en el suelo inconsciente no se mueve. ¿Está qué? No se mueve le he disparado. ¿Le ha disparado? Sí. Yo estaba sentado en la sala de redacción del Orange Country Register y veo a mi editor Mike Lendevich que viene hacia mí y me dice no te vas a creer lo que ha pasado y yo le digo ¿qué ha pasado? y responde hay un asesinato en Fontana y yo pregunto ¿quién es la víctima? y me dice pues Bruce Bicham y yo le digo ¿quién lo ha hecho? Jim Hood y pensé Jim Hood Dios mío. Jim Hood admite haber apretado el gatillo pero jura que fue en defensa propia. Hood dice a los inspectores que había estado recibiendo llamadas amenazantes de Bicham. en un buen número de ocasiones me había dicho que temía por su vida. Hood dice que los dos acordaron reunirse para resolver sus diferencias. Por si acaso Hood guardó un arma en su escritorio como protección. No empezó a disparar hasta haber visto que Bicham sacaba primero un arma. El hombre acusado de haber matado a tu esposa y hace muerto en el suelo de tu despacho. Lo mires como lo mires la cosa no pinta bien. El cuerpo de Bicham como los investigadores estaban a punto de descubrir no era lo único que estaba lleno de agujeros. Si Bicham venía con la intención de matar o intimidar de algún modo a Jim Hood ¿cómo permitió que le disparasen siete veces? El maleante era él. Había un buen número de cosas que no encajaban. Había dos charcos de sangre y una mancha entre los dos lo que significaba que el cuerpo había sido movido. Un hombre acribillado de heridas mortales tenía un arma en la mano había caído al suelo y aún empuñaba un arma. Eso no tenía ningún sentido en absoluto. Dos días después James Hood es arrestado y acusado de asesinato. Todos los que conocían el caso de Bonnie se quedan pasmados. Recuerdo que me dije a mí mismo ¿ya está? Esta es la conclusión de nuestro caso. Eran como dos historias distintas. Una era ese hombre loco que fue absuelto del asesinato de la esposa de Jim Hood ahora venía a matarle a él. y la segunda teoría era Jim le había contratado para matar a su esposa había salido impune del asesinato y no se le podía volver a juzgar por el mismo delito y estaba extorsionando y chantajeando a Jim todo lo que podía. Fue tremendamente frustrante que los medios hablaran de mi padre de la forma en que lo hacía. Describían a mi padre como un constructor blanco y rico de Newport Beach que había ideado un astuto plan de conspiración para asesinar y eso es lo más absurdo. Pero los investigadores no opinan lo mismo. Un amigo que llevó en coche a Beachham hasta la oficina de Hood aquel día cuenta a los inspectores que Bruce se sacó del bolsillo un cuchillo de caza antes de salir del coche porque no quería parecer amenazador en el caso de que Hood llamase a la policía. No cabe duda de que pensaba que no iba a ser una amigable charla pero no creo que ni en un millón de años se habría imaginado que iban a dispararle. Entonces los investigadores obtienen la prueba contundente que necesitan para cerrar el libro sobre Hood. Los CSIs no encuentran salpicaduras de sangre en el arma que tenía Beachham en la mano. El arma tuvo que ser colocada allí después del tiroteo y quienquiera que lo hizo cometió un tremendo fallo. Bruce era un trabajador de la construcción. Manejaba el martillo con la mano izquierda, se chutaba heroína con la mano izquierda, disparaba una pistola con la mano izquierda y tenía el arma en la mano derecha. Bruce era zurdo y el arma estaba en su mano derecha así que un gran error. La defensa sostiene que Bruce Bisham entró en esa oficina y amenazó a James Hood con un arma. En cambio, la acusación sostiene que Bruce Bisham iba desarmado y que fue abatido por James Hood a sangre fría para silenciar lo que sabía sobre lo sucedido realmente a Bonnie Jean Hood. En octubre de 1992 empieza el juicio por el asesinato de Bruce Bisham. El Tribunal de Justicia de San Bernardino está a años luz de distancia del relajado estilo de vida de Newport Beach y Jim Hood dista mucho de ser el típico acusado. Jim era seguro de sí mismo alto, rubio, ojos azules el típico aspecto de pijo. Encantador, encantador, encantador. Me tocó el turno del sábado en la edición del condado de Orange de Los Ángeles Times y tenía que escribir un reportaje sobre la inauguración de un hard rock café un sábado por la tarde y entre la multitud veo a Jim Hood con dos o tres amigos charlando y pasando un buen rato. Si me estuvieran juzgando por asesinato no creo que estuviera en la inauguración. No obstante, la sala del tribunal está llena de seguidores. Los medios le habían convertido en el monstruo que nunca fue y antes de preguntarnos cómo era se apresuraron a emitir su veredicto en el periódico y si el periódico lo dice será verdad. Intentaba adoptar una conducta de mostrar seguridad en sí mismo pero estaba petrificado. La idea de ir a la cárcel de por vida no era un pensamiento muy agradable. A cientos de kilómetros de los prístinos bosques de pinos de Camp Nelson Jim Hood se enfrentaba a su suerte. Periodistas y cámaras cubrían las paredes del Palacio de Justicia de San Bernardino a la espera de que el gran hombre hablara. Era muy posible que el resto de la historia saliera a la luz lo que la gente se preguntaba lo que la gente sospechaba sobre el asesinato de Bonnie Hood podía como consecuencia de ese juicio salir a la luz y por fin podríamos descubrir qué había sucedido. En su alegato inicial el fiscal David Whitney expone los problemas financieros de Jim. El señor Hood tenía los dedos metidos en tantas tartas que aunque había asegurado en muchas ocasiones que era multimillonario se hallaba en una precaria situación económica. Y nosotros creemos que una de las razones por las que acabó contratando a Bruce Bisham para matar a Bonnie fue que estaba teniendo graves problemas financieros y podía beneficiarse de su póliza de seguro de vida. El Estado cree que tras su absolución en el caso de Bonnie Bruce encontró su gallina de los huevos de oro. Bisham empieza a llamar a Hood y en una ocasión le amenaza si no empiezas a tratarme como es debido te voy a hundir. A sabiendas de que no podía ser juzgado de nuevo por ese asesinato intentó sacarle más dinero a Jim y sospecho que Jim probablemente le estaría dando dinero hasta que sencillamente se dio cuenta de que tenía que poner fin a aquello. Lo que pretendía era dejar al descubierto la complicidad de Jim Hood en el asesinato. La defensa se ciña a su teoría de la defensa propia. No tenía ningún motivo para matar a Bonnie Hood dejen que las pruebas les digan dejen que los testigos les demuestren que todo lo que hay aquí son habladurías rumores y sospechas. El abogado de Hood argumenta que la llamada al 911 demuestra que no es un asesino despiadado sino un hombre que temía por su vida. ¿Cuál es la emergencia? Intenta matarme. ¿Perdón? Bruce Bisham intenta matarme acaba de intentar matarme. ¿Quién acaba de intentar matarle? Bruce Bisham es el hombre que ha intentado matarme. Bruce Bisham era un mal bicho. Tenía el aspecto de ser alguien a quien no interesa bueno, a quien no interesa hacer enfadar. ¿Quiere que le enviemos a un ayudante? Sí, ahora mismo estoy vigilando la puerta para asegurarme de que no va a venir nadie más a por mí. He cerrado todas las puertas. ¿Está usted en Mission Plaza? Sí, así es. Por primera vez en la historia de California, ambas partes utilizan animaciones para ilustrar su teoría. El Estado sostiene que a Bruce Bisham no solo le dispararon mortalmente, sino que lo abatieron siete balas salidas de la pistola de nueve milímetros de Hood. Después, el Estado llama a una serie de testigos para rebatir la declaración de defensa propia de Jim. ¿Ha visto alguna vez a una víctima atendida en el suelo y empuñando de alguna manera un arma? No, no lo he visto. ¿Fue esa una de las cosas que le hicieron sospechar en este caso? Eso es cierto. ¿Concretamente ha visto alguna vez a una víctima empuñando un arma de ese modo en el escenario de un homicidio? No. El suelo era de cemento y alguien que es un peso muerto no va a seguir sujetando el arma. Los expertos testifican que las salpicaduras de sangre en el suelo alrededor de la mano de Bicham demuestran que el arma no estaba allí cuando le dispararon. Lo que cabría esperar es que la sangre hubiera estado sobre el arma o la mano porque había manchas de sangre alrededor pero no había manchas de sangre en el arma. Tuvo que haber sido colocada allí posteriormente. Las pruebas forenses son todo un éxito. Pero la cuestión del móvil sigue pendiente. Los ricos a veces se salen con la suya pero debía haberse dado cuenta de que corría un enorme riesgo al disparar a Bruce Bicham. A continuación el estado llama a su testigo estrella Sharon Spray la viuda de Bruce Bicham. Esta describe una conversación que mantuvo con Bruce poco después del asesinato de Cam Nelson. Yo estaba limpiando nuestro dormitorio y teníamos una cama de agua grande una cama de agua gigantesca. Yo limpiaba detrás de la cabecera y allí había un sobre y cuando lo saqué dentro había 10.000 dólares en metálico. Cuando le pregunté de dónde había salido en aquel momento no quiso contestarme y le pregunté si tenía algo que ver con Bonnie Hood y me dijo que sí. Le pregunté si lo había hecho él si la había matado y me dijo que sí. El estado mantiene que el dinero es sólo una parte de los 50.000 dólares de los honorarios que Hood le pagó pero Bicham se volvió codicioso. Y se dice esto no puedo contárselo a nadie esto no puedo contárselo a nadie pero ¿sabes? Jim me ha dado este dinero y con esto puedo conseguir más. Spray relata al jurado cómo la última petición de dinero de Bruce acabó con el encuentro fatal en Fontana. Creo que Bruce le había pedido que le hiciera una transferencia de dinero y Bruce me contó que Hood le había dicho que no que tenía que volver allí y lo zanjarían. El testimonio de la esposa fue irrecusable pero el envoltorio era un desastre. Aquella Sharon Spray era una buena pieza adicta a la heroína expresidiaria abuela a los 35 años la defensa no tardó mucho en merendarse a la testigo estrella de la acusación. Sharon Spray era una vaquera yonqui dura de pelar no sé de qué otra forma de escribirla llevaba tatuajes consumía droga desde hacía tiempo cometía pequeños delitos no resultaba una testigo muy convincente sobre el estrado y la cuestión era en qué escenario querías creer. Entonces la defensa cambia las tornas Sharon no logra dar cuenta de cómo se gastó el dinero o de por qué la pareja tenía dificultades para pagar las facturas. Es todo de oídas quien se lo dijo está muerto quizá tuviera 10.000 dólares de trapichear cometadona si ella vio el dinero cosa inverificable él pudo haberle mentido con respecto al origen de ese dinero. Lo que intentaban decir era que Hood había pagado a Bisham para que matara a su mujer pero no existe evidencia de que efectuara reintegros no hay evidencia de que Bisham depositará dinero en una cuenta bancaria ¿dónde estaba el dinero? por fin le toca batear a Hood Jim tenía mucho que explicar tenía que convencer al jurado de que de hecho disparó en defensa propia sus ojos me miraban como si fuera a acabar conmigo tenía un miedo mortal creí que iba a matarme dice que siguió disparando porque el brazo de Bisham aún se movía Hood dice que cuando se detuvo él no movió el cuerpo ni el arma la gente no entiende cuando alguien te está disparando tú aprietas el gatillo hasta que aquello se para ¿hizo usted algo con el arma que tenía el señor Bisham en la mano derecha? no ¿hizo algo con el cuerpo del señor Bisham aparte posiblemente de tocarle el brazo cuando estaba en el suelo? no lo hice el jurado había huido de todo conspiración codicia y asesinato pero ¿era suficiente para condenar a Jim Hood? Jim tenía el típico aspecto de persona muy pudiente de Newport pero era el jurado el que tenía que decidir quién era el que estaba diciendo la verdad tras 20 días de deliberaciones el jurado regresa han llegado a un punto muerto con un miembro que no acaba de decidirse el juez declara el juicio nulo de momento Jim Hood es un hombre libre uno no puede evitar preguntarse qué le pasaría por la mente a ese indeciso quién creía que era Henry Fonda en 12 hombres sin piedad Jim Hood había aflojado la soga pero el acto final de este drama californiano aún tenía que representarse la oficina la oficina del fiscal del distrito de San Bernardino decide juzgar a Jim Hood por segunda vez menos de un año después de su primer juicio sufre de nuevo la carrera de baquetas de las cámaras y los reporteros en el juzgado pero esta vez el estado ha aprendido de sus errores en el segundo juicio el fiscal no buscó demostrar el móvil no quiso asociar que Jim había contratado a Bruce que Bruce estaba chantajeando a Jim se centró estrictamente en las pruebas forenses pero cuando la versión que hace Hood de la historia cambia en su testimonio el fiscal lleva a cabo una jugada audaz llama a testificar a los miembros del jurado del primer juicio empleó a los miembros del jurado como testigos para demostrar que Jim había mentido y creo que fue entonces cuando se podía oír el clavo cerrando el ataúd la estrategia es un éxito esta vez el jurado regresa confiando en su veredicto culpable esa fue la única vez en que parecía que le hubiera atropellado un camión realmente creo que pensaba que no iba a ser declarado culpable creo que se quedó absolutamente estupefacto y lo primero que dijo fue no puedo tengo el coche en un aparcamiento por horas no sé pasó a un nivel distinto de negación los investigadores del caso de Bonnie por fin sintieron que se había hecho justicia el examen aquello no se exoneró de verdad que sí en mi mente no albergó ninguna duda de que Bruce Bruce Bisham fue la persona responsable de la muerte de Bonnie y de disparar a Rudy y de que posteriormente James Hood fue quien le mató a él por lo tanto el caso está cerrado pero para la familia y los amigos de Jim el veredicto fue una parodia Jim Hood lo perdió todo y se trataba de un hombre que pocas semanas antes del final del juicio había salido a navegar en el puerto de Newport era un blanco fácil porque era un hombre rico con éxito guapo y encantador de Newport Beach que lo tenía todo a su favor creo que los fiscales lo consideraron su pez gordo su hoguera de las vanidades que alguien como Bruce Bisham un hombre con múltiples condenas que entraba y salía de la cárcel obtuviera el beneficio de la duda y alguien como mi padre que no tenía en absoluto antecedentes penales que era un padre increíble un marido increíble y una gran persona para la comunidad no tiene ningún sentido si ordenó la muerte de Bonnie o no eso no lo sé pero hay dos personas muertas y alguien va a pasar mucho tiempo en la cárcel en este caso la historia trata de una cultura así como de un crimen esa opulencia no lo cura todo ese dinero no puede comprar el amor la solicitud de Jim Hood de cumplir su sentencia en una prisión de seguridad media le fue denegada y está cumpliendo